Elon Musk es un físico y empresario de origen sudafricano que está cambiando el mundo. Es cofundador de grandes compañías como PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company y OpenEye. Su perspectiva revolucionaria se materializa en iniciativas para remediar el calentamiento global, y en su esperanza sobre el futuro de la humanidad que, según su apuesta, llegará a poblar otros planetas. De hecho, no solo fue el inventor del primer automóvil eléctrico económicamente viable, sino que también está al frente de SpaceX, una compañía que compite directamente con la NASA por el transporte aeroespacial y que introduce un elemento innovador en el proceso, la reutilización de cohetes. Si quieres conocer más acerca de esta brillantemente, no pierdas detalle de nuestro vídeo. 20 frases de Elon Musk, el emprendedor que cambia el mundo. 1. Creo que este es el mejor consejo que te pueden dar. Piensa constantemente en cómo puedes hacer las cosas mejor y cuestionate siempre a ti mismo. 2. Cuando algo es lo suficientemente importante, haces lo que sea necesario, incluso cuando las posibilidades no están a tu favor. 3. La marca es solo una percepción. Una percepción no siempre coincidirá con la realidad a lo largo del tiempo. A veces estará adelante, otras veces estará detrás, pero la marca es simplemente una impresión colectiva que algunos tienen sobre un producto. 4. No deberías hacer las cosas de manera diferente solamente para que sean distintas. Necesitan ser mejores. 5. A algunas personas no les gusta el cambio, pero deben aceptar el cambio si la alternativa es el desastre. 6. Para mí nunca se trató de dinero, sino de resolver problemas para el futuro de la humanidad. 7. Comenzar y desarrollar un negocio tiene tanta relación con la innovación, el entusiasmo y la determinación de las personas detrás de éste como con el producto que venden. 8. Las grandes empresas se construyen sobre grandes productos. 9. La física es un buen marco para el pensamiento. Reducir las cosas a sus verdades fundamentales y razonar desde allí. 10. Creo que deberíamos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente sea esa, así que tenemos que ser muy cuidadosos. 11. El mayor error en general que he cometido es darle demasiado peso al talento de alguien y no lo suficiente a su personalidad, y he cometido ese error varias veces. 12. La mayoría de las personas pueden aprender mucho más de lo que piensan. Se creen incapaces sin intentarlo. 13. Lo que estoy tratando de hacer es maximizar la probabilidad de que el futuro sea mejor. 14. La gente a menudo confunde la tecnología con una imagen estática. Es menos como una imagen y más como una película. 15. Las personas deben perseguir lo que les apasiona. Eso los hará más felices que casi cualquier otra cosa. 16. El futuro de la humanidad se va a bifurcar en dos direcciones. O se convertirá en multiplanetario, o permanecerá confinado en un planeta, y probablemente habrá una extinción. 17. Lo difícil es averiguar qué preguntas hacer, pero una vez las sabes, el resto es realmente fácil. 18. Creo que las cosas más importantes de Internet ya fueron creadas. Existirá innovación sin duda, pero los grandes problemas de Internet ya han sido resueltos. 19. Pensemos más allá de lo normal y tengamos un entorno donde saliente y recompense ese tipo de pensamiento y donde también esté bien fallar. 20. En realidad lo único que tiene sentido es luchar por una mayor iluminación colectiva. Esperamos que hayas disfrutado de esta recopilación tanto como nosotros. Te animamos a que nos dejes un comentario con tus impresiones. ¿Qué opinas sobre las iniciativas de Elon Musk? ¿Conocías ya a este importante físico y emprendedor? Cuéntanoslo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir encontrando la inspiración con nuestras citas. ¡Te esperamos!